Ya, ¿cómo es Bolivia? Bolivia en mi corazón Te voy a cambiar de oficio en este momento con ustedes, queridos amigos Tengo que hacer la presentación como tiene que ser, con voz gruesa y con el mayor afecto y cariño Voy a presentar para ustedes a la estrella de la canción boliviana, el señor Héctor Uriar, adelante Bolivia en mi corazón, Bolivia en mi corazón Estoy muy contento, muy feliz con todo el respeto de esta programa ¿Cómo estás querido Pepito? ¿Todo bien? Qué lindo sabes que tenerte acá, cada vez que nos vemos, sabes cuánto te admiro ¿Sabes cuánto te admiro? Tú sabes cuánto además te quiero, igual a los compañeros que aún nos reciben con tanto cariño Entonces uno no se siente pues extraño, uno está en la casa de verdad, muy lindo Así que ahora te devuelvo el charango ¿Por qué bonito? Un pedacito Sí, es que no se toca el país Tú toca el guito, tú toca el guito Es una cosa chiquitita más Tú toca el guito Igual pues Yo te lo canto Bolivia en mi corazón Los dos pues, los dos Otra cosita, Cascale ¿Qué más? Lo que quieras, que tenga una canción romántica, pues puede ser, por ahí A ver, dame el pie de alguna No sé, por ejemplo Vengo desde los valles de Alba Cabina O un bolerito también, ¿te gustan los boleros? ¿Qué canción de un bolero? Pues un jovencito O un reggaetón No, a mí me gusta Pamela Pamela, digo, me gusta Rocío Durcal, Paloma San Basilio A mí, a mí, a mí me gusta Roxana Gutiérrez y no me da ni la hora, hermano Sí, la que Creo que, creo que sea, sea, solito Es la voz de la conciencia, la voz de la conciencia Es la voz de la conciencia Qué bien Mirad ¿Cómo solito? ¿Qué es lo que ha dicho? Espero, espero, señor, no sé Señor o señora directora Espero que esto esté grabado Carajo Esto tiene que quedarse por siempre Y de vez en cuando, babuita querida Señor director o señora directora El ratón a ti te lo va a pasar, pues Para que quede como testimonio, ¿no? Qué lindo, Héctor No sé, yo no sé tocar Pero es una que dice Que no hace falta que te diga Que me muero por tener algo contigo Y es que no te has dado cuenta De lo mucho que me cuesta ser tu amigo ¡Ay, Dios! ¡Lindo! Bien, bien, papá ¿Tú sabes que es un charangón? Una belleza Yo no sabía que la competencia estaba tan cerca Y casi nos vinimos iguales con Pepe ¿No es cierto? Solo nos falta el... ¿Qué? Sí, mira Podemos hacer un duazo, mira Solo falta el gato Mira, te gano por dos narices Pero va por ahí No, no, no Yo te gano, mira Tú, tu, tu nariz De frente A ver, hace una de costadito Una de costadito Escucha, es para... Es para la eternidad Un poquito más a tu derecha Un poquito más a tu derecha Esta sería La mañana de las narices frías Trabajamos en... Antes de ser artistas Trabajamos en la NASA Claro No sé para qué volviste Pepe Murillo Y los bolivianos están acá en el día Tengo entendido que se van a presentar Mi querido Pepe Como siempre es un gusto Cuando los vamos a escuchar Mira, vamos a estar en concierto este viernes Y este sábado en el Teatro Municipal Así que, bovitas queridas Acompáñennos pues el viernes Y el sábado para homenajar a las mamás Presentar una nueva producción discográfica Cantar Que es lo que nos gusta Tantos años ya cantando Pues esto también Hay que nomás cascarle Mientras el cuerpo Y Dios diga Qué buena la canción de fondo Es Tomás Si la pueden subir el volumen, por favor Y hace rato que te extraña Y dice Mi samba para olvidar Pepe Murillo y los bolivianos Con ustedes Y saquen al día Gracias papá Todavía puedo Aunque no lo creas Y a pesar de todo Volveré a empezar Todavía puedo Ser mejor que antes Verás qué sorpresa Se van a llevar Todavía puedo Tomar mi guitarra Todavía puedo Volver a cantar Podrán encontrar Podrán encontrarme En cualquier esquina Escribiendo versos En la mesa de un bar Todavía siento Aunque no lo creas Que el amor un día Me puede llegar Todavía siento Lo que tengo Que tengo en mi pecho Una fantasía Para regalar Todavía quiero Creer en la gente Tener un amigo Pero de verdad Que sienta mi casa Igual que su casa Comparta mi mesa Mi vino y mi pan Todavía puedo Aunque no lo creas Y a pesar de todo Volveré a empezar Todavía puedo Ser mejor que antes Verás qué sorpresa Se van a llevar Todavía puedo Tomar mi guitarra Todavía puedo Volver a cantar Podrán encontrarme En cualquier esquina Escribiendo versos En la mesa de un bar Todavía siento Aunque no lo creas Que el amor un día Me puede llegar Todavía siento Que tengo en mi pecho Una fantasía Para regalar Todavía quiero Creer en la gente Tener un amigo Pero de verdad Que sienta mi casa Igual que su casa Comparta mi mesa Mi vino y mi pan Todavía puedo Todavía siento Todavía quiero Volver a empezar Todavía quiero Todavía puedo